En el departamento de Caldas han sido invertidos más de 11.000 millones de pesos en el desminado humanitario. La gobernación de Caldas informó que el municipio que más inversión ha tenido en desminado ha sido Samaná, con un valor de 7.600 millones de pesos. Gracias a esto, a la fecha, 160 veredas de esta localidad, de las 162 que tiene, están libres de mina. El Congal, que está entre las veredas que más sufrieron los estragos de la guerra, hoy cuenta con un desminado del 99.99%, lo que garantiza la tranquilidad, orden y seguridad para esta comunidad. Actualmente, el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 se encuentra en desarrollo de esta metodología en Aguadas, Marulanda y Río Sucio. Las operaciones de desminado humanitario se priorizan teniendo en cuenta la cantidad de población afectada, retorno de población desplazada, programas de restitución de tierras, proyectos productivos, proyectos de infraestructura, entre otros factores. En Pensilvania también avanza la labor. Allí se han invertido 3.600 millones de pesos y a la fecha ese municipio cuenta con 77 veredas libres de sospechas de minas antipersona. Hasta ahora, Caldas tiene cinco localidades declaradas libres de mina antipersona para la ONU, Filadelfia, Risaralda, La Dorada, Zupía y Salamina.